Buenas tardes, mi nombre es Mariela Andrakerustin. Les voy a explicar un ejercicio de direccionamiento IP. Para esto tenemos la siguiente situación, y es que tenemos una dirección de red de clase B, 172.50.0.0. Esta dirección de red de clase B se sufrirá para albergar la red física y necesitará por lo menos 250 subredes con router. Cada subred debe poder acomodar por lo menos 250 hotport subredes. En su calidad de administrador de red del campus local de la institución, se le otorgaron las primeras 10 de estas subredes para que utilice en el campus local. En este momento, usted utilizará 6 de estas subredes y guardará las restantes para el crecimiento futuro. No utilice la primera o la última subred. En el simulador, interconecte 3 subredes de las siguientes para usted, contemplando 5 PCs y un servidor para cada subred. Entonces, vamos a aplicar primero para calcular las subredes para así llevarlas al simulador. Entonces, tenemos la dirección IP en decimal, que es 172.50.0.0 y su máscara debidamente a la clase B es 255.255.0.0 Llevamos esta dirección y esta máscara a la combinación binaria, que sería 10101100 para el primer 172.001100 para el 50.0.0.0 para la combinación de 8 ceros y 8 ceros. En la máscara subredes, en la máscara, tenemos que todos son 1 en la primera parte de la red, que la tengo identificada como en rojo, y todos ceros para la parte del hot, que eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, como paso 2, ¿verdad? Observando la conversión, tenemos que son 17 bits, que son estos que están acá, para el hot. Teniendo esto, podemos tomar de la tabla binaria el número de hot que se pueden tomar para realizar las 250 subredes. Esto se calcula de la siguiente manera. 2 elevado a la n va a ser igual al número de redes por hot. O sea, vamos a utilizar estos, que son de la parte del hot, para saber cuál es el próximo a 250 subredes. En este caso, tomamos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, hasta llegar al 2 a la 9. Debemos buscar un número próximo a 250. En este caso es 2 a la 8. Entonces se dice, como se deben sacar 200 subredes, se toma el número próximo superior a esa cantidad, transformando así los bits de hot necesarios en 1, para crear la subredes, quedando entonces de la siguiente manera. Si utilizamos el 2 a la 8, son 8 bits del hot para transformarlos en 1, y el resto se queda en 0. Pero los vamos a transformar de izquierda a derecha. Entonces, aquí lo tenemos. 172.50.0.0.0 Transformamos los primeros 8 bits para quedar así, en 1, 1, 1, .0000. Entonces decimos que 2 a la 8 es igual a 256 subredes, quedando 8 bits, quedando en 8 bits, quedando 156, que es este mismo, son estos mismos del hot, por subredes, o sea, por cada 8 bits, tenemos que 2 elevado a la 8 es igual a 256, tanto redes como hot, por redes. ¿Qué pueden ser utilizados? Entonces, decimos 2 a la 8 es igual a 256, menos 2, que son las reservas del primero y el último, nos queda un total como hot útiles 254. ¿Qué dice que debemos utilizar? Nos regalaron las primeras 10. En este caso yo voy a tomar el salto de por 16, que serían nuestras primeras iniciales de cada salto, teniendo 1, 7, 2, .50, .0, .0, 1, 7, 2, .50, .160, 1, 7, 2, .50, .320, por cada 16, un salto. Tenemos nuestro primer hot útil, nuestro último hot útil y el broadcast. Quedando así, desde el primero hasta el último, del .50 hasta el 144, .255 en mi broadcast. Y ahora se toman solamente los 6 que serán utilizados y se descartarán la primera y la última. De las 10 que me regalaron, de estas y estas, entonces tenemos 1, 7, 2, .50, .16, .32, .48, .64, .80 y .96. Entonces, utilizando las siguientes máscaras, todos .254, ya que están en la misma red. Entonces, ya como tenemos las 6 direcciones IP, vamos a hacer el proceso en el simulador. Nos especificaron que solamente debemos utilizar 5 computadoras. Y en cada subred debemos tener un servidor. Entonces, vamos a colocar las 5 computadoras. Tenemos 1, un servidor para la primera subred de las 3 que vamos a colocar. Tenemos otra computadora. Con otro servidor. Para la segunda subred. Y como son 5, llevamos 4, con esta sería 1 y con este sería el tercer servidor. Para hacer la conexión de cada subred, debemos llevarlo con un switch. En este caso, vamos a utilizar un switch genérico por cada subred. Tenemos un total, 3 switches. Y ahora vamos a colocar un router. El router, en este caso vamos a utilizar un genérico. Vamos a hacer dos conexiones conexiones de cable y una conexión de fibra. Ya que el router solamente permite dos conexiones de cable y uno de fibra. Del switch al computador y al servidor son cables. Ahora vamos a configurar el router. Si nos fijamos, el router solamente tiene dos puertos para conexión a Ethernet. En este caso nos vamos a ir al PT-Router NM1CF que será una conexión extra para Ethernet. Aquí está la especificación de lo que es ese puerto. Es un interfaz Ethernet para medios de cobre. Ideal para un amplio rango de aplicaciones LAN que es en nuestro caso lo que estamos haciendo una conexión LAN. Entonces vamos a apagar el router y instalamos nuestro switch. Ahora encendemos esperamos un momento a que se termine de encender. Si bien aquí dice el dispositivo aún está iniciando por favor espera hasta que finalice. Le damos OK. Nos venimos para acá FAST Ethernet. Aquí nos salen las especificaciones que hay que colocar. Bueno aquí está la dirección MAP es esta. Y nuestra primera dirección IP es la principal que tenemos acá. Vamos a utilizar esta dirección IP. Le damos CTRL-C. Nos venimos para el router y colocamos esto. Como determinación en cero aquí vamos a colocar 1.1 hacemos nuestra por defecto y coloca la 255 que es la clase B y aquí colocamos 254. Como ven acaba diciendo que estamos encendiendo cada puerto y le damos encender. Ahora nos vamos para el siguiente FAST que va a ser nuestra segunda dirección IP. en este caso va a ser la 32 lo mismo CTRL-C pegamos en vez de ser .0 va a ser .1 el marcar ya por defecto la FAST que ya tenemos. FAST aquí encendemos la 4 va a ser esta 172 .48 no ven para acá le damos en vez de .0 va a ser .1 y ya por end da el 255.254 y lo encendemos ya acá no hay más nada que hacer ya tenemos configurado nuestro router si se ven si colocamos el mouse sobre el router tenemos especificadas exactamente las direcciones IP 16.1 32.1 48.1 y están los reservados ya ahora nos venimos los switches no se no se modifican ya que ellos todos están en automático por defecto lo que se configura son las computadoras entonces tenemos nos vamos a configuración tenemos nuestro primer gateway que va a ser el 172 .16 y en este caso tenemos la primera configuración que es .1 ahora nos vamos donde dice fast ethernet igual colocamos nuestra dirección pero no es .1 sino .2 y aquí colocamos 254 ya tenemos la primera configuración ahora nos vamos con el servidor igual configuración el gateway .1 y nos vamos a la interfaz y esta es la .3 ya que la .2 la tenemos en la primera computadora configuramos la máscara tenemos 254 y aquí lo van diciendo ves dirección ip 172.50.16.2 esta es la .3 vamos a configurar la .4 .1 .1 .1 .1 .1 .1 es la segunda dirección ip copiamos configuración get .1 .1 .1 para esta computadora y acá es .254 .1 .3 .254 .1 .1 .1 .1 .4 .2 .5 .5 .5 .5 .5 .5 esta es la tercera copiamos configuración .1 .5 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 Si colocamos el punto 2 acá, él nos dice que esta dirección ya está en uso. Eso quiere decir que no la podemos volver a utilizar. Por eso es punto 3. Entonces aquí ya tenemos nuestra instalación. 5 PCs con 3 servidores para cada una de las subredes a utilizar. Para verificar si hay conexión en cada uno de ellos, le bajamos un poco acá la velocidad. Y enviamos una carta. Le damos aquí autocaptura y reproducir. Y ahí va. La está enviando al switch. La genera hacia el servidor. El servidor la envía hacia el router principal. Marcó una X debido a que no es para él. Y ahora se genera la carta de recibo. O sea, de que ya fue entregado la carta hacia el servidor. Y aquí marca una flash de que sí sirvió porque obviamente era para él. Y se devuelve. Ya tenemos la primera conexión. Ahora vamos a colocar para cada uno de ellos. Del servidor para acá. Y así verificamos que todos estén en función. Le enviamos cartas a todos ellos para que así haga bien el recorrido. Entonces le damos acá, autocaptura y reproducir. Y ahí están enviándose las cartas. Donde no sea, donde no deba ir la carta, él marcará con una X. Si se dan cuenta, marcaron las X porque ahí no eran donde debían recibirse. Si las marcaré con un slash o no las marcaré es porque ahí es donde debió haber llegado la carta principalmente. Y aquí para el menos. Y aquí para el menos. Y aquí para el menos.